Tú ya sois No puedo ocultarme de ti Pues todo tú lo sabes de mí Tú ya sois Tú ya sois Mi amor te pertenece Tú ya sois No tengo nada fuera de ti Pues todo tú lo llenas en mí Toma toda mi vida, toma mi corazón Solo tú eres mi dueño, mi único Dios Todo te pertenece a ti Transforma mi caminar, mi condición Solo tú eres mi rey, mi adoración Todo lo rindo a ti Tú ya sois Tú ya sois Mi Cristo Mi Cristo Mi Cristo Mi Cristo Mi creador Mi creador Mi salvador Tú ya sois 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 Mi caminar, mi condición Solo tú eres mi Rey, mi adoración Todo lo rindo a ti Tú ya soy Mi Cristo Mi Criador Mi Salvador Tú ya soy Mi Cristo Mi Cristo Mi Criador Mi Salvador Tú ya soy Tú ya soy Mi Criador